David Alfaro Siqueiros fue uno de los tres grandes muralistas mexicano, junto con José Clemente Orozco y Diego Rivera. Residió en París, Barcelona y Estados Unidos y en 1921 publicó el Manifiesto para los Artistas de América, en el que exponía sus ideas sobre el muralismo. A su regreso a México, organizó el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios. El gobierno le encargó los primeros grandes murales en el país, el primero de los cuales no pudo terminar debido a una huelga estudiantil. David Alfaro Siqueiros fue uno de los tres grandes muralistas mexicano, junto con José Clemente Orozco y Diego Rivera. Residió en París, Barcelona y Estados Unidos y en 1921 publicó el Manifiesto para los Artistas de América, en el que exponía sus ideas sobre el muralismo. A su regreso a México, organizó el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios. El gobierno le encargó los primeros grandes muralistas.